Black Panther Walk, Kanda Forever, tuvo un lunes desastroso, una caída descomunal, incluso peor que Torvok and Thunder y que Doctor Strange 2. Y esto va seguramente en camino a convertirse en la mayor caída en toda la historia de Marvel. 100% real, miren. La secuela de Black Panther Walk, Kanda Forever, se enfría considerablemente en la taquilla de lunes después de un gran fin de semana. Y un gran fin de semana entre comillas, ¿vale? Yo siempre he dicho que no es tan bueno, que realmente cuando tú haces las comparaciones y ves las predicciones de Marvel, en realidad te das cuenta de que, vamos, no es para nada lo que ellos presupuestaban. Ha estado muy por debajo de lo que ellos creían y pensaban. Más bien, vamos a ponerte de una vez en contexto. Mira nada más esto. Esta es la gráfica de Black Panther Walk, Kanda Forever. Así es como se ve. ¿Ves muy bien la película? Estos son los números, es de Numbers. Ok, alcanzas a ver que esta es la taquilla nacional. Wakanda Forever está mucho mejor en la taquilla nacional que en la taquilla internacional. Pero de calle, de lejos. Lo mismo sucedió con Black Panther 1. Es decir, si las cosas van mal en la taquilla nacional, lo más probable es que en la taquilla internacional salgan muchísimo peor. Así que ojo con ese detalle. Ahora, vamos a ver aquí cómo le está yendo en todo esto. Podemos ver esta línea. ¿Alcanzas a ver esta sombra de acá? La sombra prácticamente determina lo que ellos predecían. A partir del fin de semana lanzaron una predicción para el día lunes. ¿Te das cuenta de que en realidad Black Panther Walk, Kanda Forever ya está por debajo de lo presupuestado? Y aquí es donde se nota. Está por debajo de lo que ellos pensaban que tendría para este lunes. Ellos estimaban lo siguiente. Mira. Ellos estimaban recaudar al menos 197 millones de dólares en la taquilla nacional. Y máximo 211 millones de dólares. Terminaron recaudando 192 millones. Esto me parece interesante. Realmente cuando te das cuenta recaudaron 5 millones menos de lo que ellos creían y de lo que ellos pensaban el día lunes. La caída fue de un, agárrate muy bien, 73%. Esto fue lo que cayó Black Panther el lunes. Te preguntarás. ¿Cuánto cayó Doctor Strange y Torvokantonder? Miren. Recordemos que es un día lunes. Los lunes regularmente suelen ser días donde la gente va menos al cine a pesar de que hay ciertas promociones. Yo pongo un ejemplo. En mi país México, Cinépolis tiene algo conocido como el combo lunes. Cuando tú vas el lunes al cine te dan palomitas Jumbo y dos refrescos Jumbo casi por el mismo precio de dos entradas normales. Tal como lo escuchas. Entonces esa promoción existe en mi país México. Sin embargo a veces esto puede variar, esto puede cambiar, depende del país. Pero así sucede. Entonces a veces los lunes son días interesantes en México. Pero sin embargo obviamente en Estados Unidos pues puede ser que no sea así. Ahora. Miren nada más como le fue a Doctor Strange el lunes. El lunes Doctor Strange cayó 65%. Recordemos que la caída de Doctor Strange fue desastrosa. Doctor Strange empezó muy bien y luego se hundió por completo. Colapsó de forma descomunal. ¿Lo recuerdan? Entonces, Doctor Strange cayó el lunes 65%. Walk, Kanda Forever cayó 73%. ¿Y cuánto cayó Thor, Walk and Thunder? Te preguntarás. Damas y caballeros. Thor, Walk and Thunder tuvo una caída de él. Agárrense muy bien. 63% el lunes. Y aquí es donde seguramente te vas a poner las manos en la cabeza. Porque esto realmente es grave. Mira. Mira nada más como le fue el lunes a Wakanda. Wakanda tuvo 11 millones de dólares este lunes. Walk, Kanda Forever. ¿Va? 11 millones. ¿Cuánto crees que tuvo Thor, Walk and Thunder el lunes? Agárrate muy bien. 12 millones en taquilla nacional. Es decir, estamos viendo que, irónicamente, Thor, Walk and Thunder ya empieza a acercarse en la taquilla nacional a Black Panther o Wakanda Forever. O sea, poco a poco va a ir recortando distancia seguramente. Esto es grave, obviamente. Porque Thor, Walk and Thunder fue una película que, a duras penas, alcanzó a estar dentro del punto de equilibrio. Que recordemos que él es exactamente el mismo punto de equilibrio que necesita Black Panther, Wakanda Forever. Que es entre los 625 y 750 millones de dólares para ser rentable. Que lo logró Thor, Walk and Thunder. Te lo digo yo de una vez. O sea, ni lo dudes. No dudes en ningún momento que Wakanda Forever va a llegar a los 625 millones de dólares. No lo dudes. Porque luego hay gente que me comenta, seguramente no va a llegar. Sí va a llegar. Pero que sí va a llegar. Vale. Entonces, aún así, claramente estamos viendo una disminución de los números. Una disminución bastante considerable. Que yo incluso consideraría un tanto grave. Que realmente, vamos. Miren, incluso Doctor Strange pues le fue mejor el lunes. ¿Lo ven? 13 millones. Entonces, Black Panther, Wakanda Forever tuvo 11 millones el lunes. Doctor Strange tuvo 13 millones. Y Thor, Walk and Thunder tuvo 12 millones. El lunes después del estreno. Este fue el primer lunes de todas estas películas. Así que la situación claramente es mala. Porque ya con estos primeros días podemos irnos dando una idea de cómo va la situación. Recordemos que la primera semana siempre será mejor que la segunda, que la tercera, que la cuarta, que la quinta, que la sexta. Menos que te llames Top Gun Maverick. Que tuvo, creo que tuvo las mejores caídas en la historia del cine, si no me equivoco, Top Gun Maverick. O una de las mejores caídas. En verdad fue espectacular, casi no caía la película. Se mantenía, pasaban las semanas, pasaban los meses. Y sus caídas eran buenísimas. Pero buenísimas. Sin embargo, es muy raro conseguir los números de Top Gun Maverick. A menos que seas esa película, las cosas siempre serán peor conforme vayan pasando las semanas. Cada semana que pase, te vas a hundir más y más y más y más. Y esto aumenta bastante cuando se trata de la fase 4 del MCU. La fase 4 hemos visto como prácticamente todo ha fracasado. O sea, ojo, cuando digo fracasado, exceptuando, ojo, Spider-Man No Way Home, digo y me refiero a que no ha cumplido con las expectativas que Marvel tenía. No que haya fracasado per se. Cuidado. ¿Va? Ahora, y ojo, que ya lo hemos dicho en infinitas ocasiones, Spider-Man No Way Home fue 25% de Marvel, 75% de Sony. Ojo con ese detalle. Ahora, o más bien de Disney. Vamos con lo siguiente. Esto es interesante. Vamos a leer este artículo que aquí nos dice esto. Wakanda o es forever, o sea, por siempre, o es fugaz, se preguntan. Después de un primer fin de semana gigantesco. Otra vez vuelven con lo mismo. Yo te lo voy a recordar una vez más. En el primer fin de semana, Wakanda forever hizo en taquilla nacional 181 millones de dólares. En taquilla internacional hizo 150 millones y ganó 331 millones de dólares. Doctor Strange prácticamente superó por 120 millones en taquilla global a Wakanda forever. Y Thor Wakanda Thunder, que fue un desastre para Marvel, dicho por ellos mismos, admitido por ellos mismos, a pesar de que podríamos decir que no le fue tan mal. Pero bueno, no fue ni por asomo lo que ellos creían. La película estuvo 29 millones de dólares por debajo de Wakanda forever en la taquilla global. Solamente, claro, porque en la taquilla nacional Wakanda forever tiene mucha fuerza. Pero en la taquilla internacional, miren, 159 millones en un fin de semana hizo Thor Wakanda Thunder, pero Black Panther 150 millones. Es decir, en la taquilla internacional, incluso Wakanda forever estuvo peor, tanto que Doctor Strange como Thor Wakanda Thunder. Así que cuando decimos fin de semana gigantesco, es entre comillas. Es decir, sí, fue un gran fin de semana. No nos engañemos, fue fenomenal. Pero no es lo que ellos pensaban. Un saludo Frank Cine y Música, un abrazo. Ahora, aquí mismo nos dicen lo siguiente. La taquilla de lunes fue de 11 millones respetables. Créanme, cualquier película estaría feliz de tener ese número, dicen aquí, y estoy de acuerdo con eso. Pero tenemos información claramente que nos señala que después de un fin de semana de 181 millones, la caída del 72% es una sorpresa. Es mucho menos que los lunes de estreno que tuvo Marvel este año. Doctor Strange y Thor Wakanda Thunder. Ojo esto, ¿eh? Y aquí te dicen, ¿qué significa además de que los niños estaban haciendo su tarea? El boca a boca puede no ser tan entusiasta después de que la primera ola vio la película y se dio cuenta de que Black Panther estaba realmente muerta. Imagínense nada más, aquí mismo nos lo dicen. Es decir, el boca a boca podría no estar funcionando. Ahorita, más adelante te diré quizás una pequeña esperanza que podría llegar a tener Marvel con Wakanda Forever. Porque todavía hay una pequeña esperanza, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué yo dije desde el principio que podría convertirse en la mayor caída en toda la historia del MCU? Sí, ¿por qué crees? Porque damas y caballeros, precisamente este año vimos el mayor colapso histórico que tuvo Marvel. Se trató de Thor Wakanda Thunder. Aquí mismo nos lo dice ese artículo. Thor Wakanda Thunder establece un récord no deseado con una gran caída en taquilla. Aquí mismo nos dicen. Thor acaba de romper uno de los propios récords de Marvel en la taquilla. Esta vez, sin embargo, no es necesariamente el récord o el tipo de récord que quieres romper. Después de su impresionante fin de semana de apertura, recordando 144 millones de dólares, Forbes informa que el seguimiento de Ragnarok de Taika Waititi ha sufrido una caída en las ganancias del 68% en su segundo fin de semana. Si bien los 46 millones no son realmente malos, los fanáticos estarán interesados en saber que la caída en las ganancias convierte a Thor Wakanda Thunder en la primera película del MCU en tener tal grado y tal nivel de caída y colapso. Tal como lo escuchas, te lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de que Thor Wakanda Thunder fue el mayor colapso en toda la historia del MCU. Pero nos encontramos con que Wakanda Forever está teniendo un colapso mayor que Thor Wakanda Thunder y que incluso si hacemos la comparación, el lunes ya era mejor el de Thor. O sea, el día lunes a Thor le fue mejor que a Wakanda. Imagínense. Entonces, cuidado con ese detalle. Ahora, aquí mismo nos dicen lo siguiente. Según el análisis de Scott Meddelson, Love, Thor Wakanda Thunder superó a Doctor Strange en el multiverso de la wokura y Spider-Man No Way Home e incluso a Black Widow en la decepcionante publicación récord. Después de que esos títulos vieran una caída del 67% en las ganancias en su segundo fin de semana. ¿Va? En su segundo fin de semana. Ojo con ese detalle que no considero que sea un tema para nada menor. Porque recordemos que sí. Thor Wakanda Thunder tuvo una caída en su segundo fin de semana del 68%. Es muy grande esta caída. Muy, muy grande. Muchos empiezan a creer que Black Panther podría llegar a superarlo. Ojo. Ahora. Prácticamente pues tenemos esto, ¿no? Aquí mismo nos dicen. Ojo. Sin embargo, no todo son malas noticias. Todavía se predice que Thor Wakanda Thunder superará la actuación de Thor Ragnarok en taquilla. Resulta que no lo hizo. Sí. Thor Wakanda Thunder quedó por debajo de Thor Ragnarok. Pero, de hecho, hubiesen quedado muy similar de no ser porque Natalie Portman y Taika Waititi empezaron a decir que todo el mundo es queer y que nadie es hétero y que todos nos amamos y ese tipo de cosas. Y eso prácticamente provocó que los censores en China del Partido Comunista Chino dijeran, oigan, esta película incluye contenido diverso, multicolor, arco iris, entonces no podemos permitir que entre a nuestro país. Esto significa que Thor Ragnarok tenía, de hecho, la ayuda de China, la taquilla de China. Y Thor Wakanda Thunder no contó con eso y por eso terminó teniendo peores números que Thor Ragnarok. ¿Vale? Para que se den una idea. Así que al final del día no lo consiguió, no logró vencer Thor Wakanda Thunder a Thor Ragnarok. Sin embargo, hay una cosa muy particular. Te había dicho que hay una pequeña esperanza, ¿no? Una mínima, ínfima, diminuta esperanza para Marvel. ¿De qué esperanza se trata? Te preguntarás. Resulta que hay dos detalles particulares. Primero, las fechas de estreno. Thor Wakanda Thunder se estrenó en julio. Pero estamos hablando de que se estrenó en verano. Interesante, ¿no? O sea, obviamente, quizás haya más gente entre semana en los centros comerciales yendo al cine que en el mes de noviembre. Sin embargo, Doctor Strange en el multiverso de la wokura se estrenó en mayo. En estas fechas de mayo, algunas escuelas o algunas universidades terminan su ciclo muy a finales de mayo. Tipo 28 o veintitantos de mayo. Sin embargo, esta película se estrenó a inicios de mayo. Esto significa que Doctor Strange, de hecho, estaba muy cerca de exámenes finales. Podríamos incluso llegar a comparar y tener una situación muy similar a la de Wakanda Forever, ¿no? Es decir, que se encontraran muchos estudiantes universitarios cerca de los exámenes finales. Entonces, podríamos hacer la comparativa más parecida a la de Doctor Strange. ¿No creen? Así que, si vemos los números, pues, aún así la situación está mal porque Doctor Strange tuvo una caída del 65% el martes. Es decir, estaba mejor la situación. Y esto claramente complica mucho el escenario para Wakanda Forever. Muchísimo, chicos. Realmente, yo lo veo complicado. Yo veo que la situación está mal. Y muy difícil, muy, muy difícil. Sin embargo, me dio mucha curiosidad una cosa. Me quedé pensando en lo siguiente. Mes de noviembre. Vamos a ver cómo le iba a las películas de Marvel en el mes de noviembre. Esto es un granito de esperanza, ojo. Para que vean que no estoy siendo tan malo con Marvel. Miren, resulta que me puse a buscar algunos estrenos de Marvel en el mes de noviembre. Tenemos algunas películas en particular. Damas y caballeros, con ustedes Thor Ragnarok, 2017. Esta película se estrenó en noviembre. Resulta que esta película tuvo una caída el siguiente lunes de estreno del 74%. O sea, muy similar a la que tuvo Black Panther o Wakanda Forever. Tal como lo oyes, una caída muy similar. Entonces, uno podría pensar, bueno, podría significar esto una muy buena noticia para Black Panther, ¿no? Pues quizás sí, pero recordemos que Ragnarok tenía la ayuda de China. Tuvo 112 millones adicionales. Al final del día, también tuvo un presupuesto mucho menor. Ragnarok costó 180 millones. Wakanda Forever, 250. También recordemos que le fue muy bien a Ragnarok en taquilla internacional. Black Panther no hará esos números en taquilla internacional ni de broma. O es decir, 535 millones no ocurrirá en taquilla internacional. Aunque sí creo que puede ser que le gane en taquilla doméstica. Pero, para colmo, Thor Ragnarok, a pesar de que no podemos considerarla un fracaso, sí podríamos decir que no era lo que Marvel estimaba. Recordemos, esto de aquí, esta sombra, era lo que Marvel creía que tendría Thor Ragnarok. Y esto fue lo que obtuvo. Marvel pensaba que Thor Ragnarok en taquilla nacional hiciera mínimo, en el peor escenario, 322 millones de dólares. E incluso pensaba que se acercaría a los 500 millones en taquilla nacional. Terminó haciendo 315 millones. Es decir, el escenario fue el peor que el peor, ¿me entienden? Terminó yéndole peor que lo peor. Sin embargo, hay que considerar que en el mes de noviembre, tuvo un resultado del día lunes de estreno muy similar al de Walk Kanda Forever. Sin embargo, también hay otra película que se estrenó en estos meses, en el mes de noviembre, hace exactamente un año. Damas y caballeros, con ustedes, los Bookternals. Sabemos que los Bookternals fueron un fracaso que le arrojaron al menos una pérdida de 100 millones de dólares a Marvel. Miren nada más, aquí está, yéndole muy mal. Y esta película prácticamente consiguió el lunes de estreno 74%. Es decir, incluso tuvo un peor lunes que Walk Kanda. Así que, ojo, estas dos películas se estrenaron en el mes de noviembre. Podría ser esto una pequeña esperanza, podría significar claramente que los meses de noviembre, entre semana, la gente por algún motivo, por alguna razón, no suele ir al cine y las caídas suelen ser más grandes. Y esto podría dar un pequeño porcentaje de salvación a Marvel. Pero, yo más bien la compararía con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y ahí es donde yo creo que está la comparación real. Y por eso es que considero que en realidad la situación sí está mala para Walk Kanda. Por más que intente salvarle, creo que la tiene muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Y creo que existe una posibilidad real de que Black Panther o Walk Kanda Forever pueda enfrentarse a convertirse en la mayor caída en toda la historia de cualquier película del MCU. Puede ocurrir, puede suceder. Thor Walk Kanda fue la peor de todas, ¿vale? La peor. Y para el día lunes, que es cierto, aquí estaban en verano. Ya tenía un mejor resultado en taquilla nacional que Black Panther. Entonces, cuidado con esos detalles. Quizás Black Panther tenga por ahí alguna ventaja con el tema de el Black Friday, el buen fin en México. Todo eso puede ser que le ayude en los fines de semana a recuperarse un poquito. Pero ya veremos, tiempo al tiempo, chicos. Pero nada más te hago esta actualización para que veas que el lunes tuvo una caída descomunal y que en realidad está yéndole mucho peor de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían, chicos. Por cierto, quizás me acaba de surgir una pregunta. ¿Sabemos que Black Adam le ha ido mal? Lamentablemente para Warner. ¿Cómo le fue en el siguiente lunes? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo crees a ti? ¿Cómo crees? Dime. ¿Qué le fue en el siguiente lunes a Black Adam? Damas y caballeros, con ustedes les presento el lunes post-estreno de Black Adam. 73% de caída. Lunes post-estreno de Wakanda Forever, 73% de caída. Saludos hasta Chile, Marcelo. Tal como lo oyen, muy parecida a la caída de Black Adam y Wakanda Forever. Sin embargo, ya veremos qué es lo que termina pasando, ¿no? Ya veremos tiempo al tiempo. Ojo, si te preguntas por qué el viernes de Wakanda fue tan espectacular, es porque fue día festivo, ¿va? Por eso es que este viernes de Black Panther, Wakanda Forever fue brutal. Quiero decirte una cosa, en el caso de Black Panther 1, es interesante esto, ojo, agárrate muy bien, Black Panther 1 para el día lunes, después del estreno, ya estaba acumulando, agárrate muy bien, 242 millones de dólares en taquilla nacional, Black Panther 1. 242 millones de dólares para el siguiente lunes, Wakanda Forever, 192. Hablamos de que la diferencia es de 50 millones de dólares en taquilla nacional entre Black Panther 1 y Wakanda Forever. Sin embargo, hay que decirlo, Black Panther 1 tuvo también día festivo este lunes, es decir, el 19 de febrero del año 2018 fue día festivo, ¿va? Para que entiendas, por eso es que aquí hizo 40 millones. Black Panther 1, esto es Black Panther 1. Pero recordemos que Wakanda tuvo viernes festivo también. Es decir, ambas contaron con dos días festivos, y aún así, la diferencia ya es de 50 millones de dólares en taquilla nacional. Así que, damas y caballeros, estamos viendo cómo Wakanda Forever no está cumpliendo con los resultados que ellos esperaban. Aún falta ver cuál es el rendimiento en el fin de semana. Yo creo que ahí ya podremos comenzar a dimensionar qué tal le irá la película, depende de cuánto caiga. Miren, si seguimos la lógica de los colapsos de Marvel, el fin de semana, Wakanda Forever caerá aproximadamente un 63-64%, mínimo. Sin embargo, muchos empiezan a creer que podría convertirse en la mayor caída de un fin de semana en toda la historia del MCU. Lo cual significaría que tendría que alcanzar un 69% o incluso un 70% de caída de un fin de semana a otro. Yo lo dudo realmente, lo dudo. Honestamente, es noviembre, chicos. Lo veo muy difícil, lo veo muy complicado. No creo que sea 70%. Pero vamos, si algo ha hecho Wakanda Forever es sorprenderme, para mal. Wakanda Forever me ha sorprendido para mal. Yo creía que iba a competir. De hecho, Marvel pensaba que iba a competir contra Top Gun Maverick. No se cumplió. Marvel creía que iba a competir quizás por los mil millones. Yo ya lo veo muy difícil. Marvel todavía tiene la esperanza de que compita con Doctor Strange. Yo realmente ya no creo que eso ocurra. Aún no está confirmado, pero yo ya veo muy difícil de que pueda hacerle competencia a Doctor Strange. Incluso, que empiezo a dudar de que se acerca a los 800 millones. Todavía creo que lo hará. Pero yo ya no creo que esté tan seguro. Yo creo que estará por los 850 millones. ¿Va? Pero ya no estoy tan seguro. Yo ya empiezo a tener mis dudas. Y bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo. Wakanda Forever, díganme ustedes, háganme saber, por favor, qué opinan de esto, de este rendimiento. Y vamos a dejar nuestros comentarios, ¿no? Háganme saber en la caja de comentarios, por favor, qué creen que es lo que terminará sucediendo con el caso de Black Panther Wakanda Forever. Damas y caballeros, un abrazote y nos vemos en la próxima.